Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Si las ciudades de los que pelean La presión Poco a poco te hace resignar Entre el polvo voy Como asfixiado de promesas Pasa el tiempo y la alergia empieza a ser normal Yo quiero aire, yo necesito tomar aire Yo quiero aire, tan solo un poco más de aire Yo quiero aire, tan solo un poco más de aire Bien, 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 desocupación, alcohol y cuentas Y otra vez esa sensación de malestar Entre sueños llegan las imágenes violentas Me despierto transpirando y busco respirar Yo quiero aire, yo necesito tomar aire Yo quiero aire, tan solo un poco más de aire Yo quiero aire, yo necesito tomar aire Yo quiero aire, tan solo un poco más de aire Hey!